Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme evitar que no se suscrito a mi canal No se suscribas en este próximo momento y activa la campanita para que Youtube te avise con ello su video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar al otro cuarto de final Otro cuarto de final En donde se encontraron Stuart, el MC que está emergiendo Y que está teniendo la bandera de Argentina muy en alto O poniendo la bandera de Argentina muy en alto Versus Teorema Alguien que, bueno, tiene representando la bandera de Chile Pero que últimamente no ha estado en su mejor nivel Una batalla bastante interesante por lo que pueden ofrecer este par Así que, link en la descripción por el que el video no me pertenece Y vamos a darle Tengo muchas ganas de ver Y ya me cambiaron el intro, eh Me late más este que el otro, sinceramente Pero bueno, solo es un punto ahí que quiere decir Que calor está haciendo aquí Pero bueno Por eso, por eso mis caballos Vale, ahí está Ok muchachos, ¿quién comienza? Suerte en la entrada Por cierto, creo que vi en Twitter Cuando fue obviamente esta batalla que fue hace mucho Este, que fue de las mejores, eh Así que, tengo alto, alto hype y altas expectativas Por esta batalla Y por todo, por el par que está ahí en el escenario Y por el tiempo del video seguramente va a haber dos reyes Y por el tiempo que está ahí en el escenario Y por el tiempo, por el tiempo Mi contenido es autóctono Mi contenido es autóctono Teniendo un micrófono ¿Quién necesita un psicólogo? ¿Quién necesita un psicólogo? MC Alben Eister hablaría del mí En este momento entonces hablaría del mí ¿Quién necesita un psicólogo? Teo después de mí Ey yo, yo no voy después de ti Yo a un psicólogo le cuento Soy feliz, soy MC Estoy aquí Y a mi familia yo le doy de comer Y casi siempre me toca Con raperos sin nivel Con raperos sin nivel Y lo siento Látimamente que si tiene nivel El de este momento Aparte te gano estando muerto No soy Albert Einstein Soy rap negro El gordo Alberto Entonces estás muerto Yo, yo no sé por qué rapeas con ese efecto Si estás muerto siendo Albert Einstein Y te crees Dios Entonces solo eres Dios para Nietzsche Soy Dios para Nietzsche No para el toy Está todo bien mientras sea Dios para el b-boy Está todo bien que sea Dios para Simunfroy Pero ni el mejor de todos podría describir quién soy Yo no sé Pero yo con el micrófono creo que a veces me siento roto Y no voy al psicólogo porque casi exploto Yo no voy al psicólogo para no volverlo loco Para no volverlo loco Entonces el arte Si no me interesa entonces ahora vengo pa' matarte Si lo vuelves loco yo lo juro por mi arte Y si te rompes soy Albert Einstein Podría recrearte Yo podría ir a clases de psicología O ir al psicólogo como 500 días Tomar remedio Y tener psiquiatría Lo que me salva la vida A mí es mi poesía Bueno la repitió de manera escucha No recuerdan lo que dijo Y gente que el micrófono no necesita El psicólogo siguiente Y tener psicólogo Entonces no tener micrófono suficiente Pero se la respondió Stuart Este Me gustaron ambos Pero siento que Stuart me gustó un poco más ¿Vale? Así que para mí por gusto Este round se lo lleva Stuart Pero muy parejos ambos Pero siento más regularidad por parte de Stuart Eso es lo que yo valoré Y la rima me gustó más Y en esta ocasión Si vi Cuál era la temática Aparte de que la dijo Theo al principio En 3 2 1 Sonic Dámlo Sonic Voz a tu psicólogo Lo hacer volver loco Cuando ese hable conmigo Que matarlo sería poco Real de poco nivel Y ahora te deja roto Hablar de buen nivel Si vos no lo verás tampoco Yo doy buen nivel Porque represento a mi cuadrilla Porque existen el DLC Y el nido son mi pandilla No necesito psicólogo Ni tampoco pastillas El que es valiente de verdad Le da cara a sus pesadillas Le da cara a sus pesadillas Entonces probá este beat Que viene de pastillas Que te va a dar Para que veas del robo En la pastilla Para que sigas el globo Hasta mi alcanzarilla Hasta la alcanzarilla Yo estoy siguiendo el globo Me siento el payaso It Estoy matando a todos Él toma muchas pastillas Y esa mierda se ve Tú tante MDMA Y yo tante DMT Yo sé cuatro Si te mato de tono Cada vez que vengo Cambiando de puesto Que tengo el estilo de oro Dice que el payaso It Puede con todo ¿Y saben por qué? Porque le gano bien Cuando lo ignoro Él dice que me ignora Él no sabe escuchar Y es por eso que no mejora Yo aprendo Hasta hablar en tu idioma Y intento sacar lo mejor De cada persona ¿Vale? Te saca lo mejor Que el que tenés Entonces mira un instante Que vas a ver Lo que puede hacer El ratón al frente Del elefante Puede decir que aprender Del error Por no poder escucharte Pero uno aprende De su error No del error Desde adelante Y el error Del que está delante Dice que yo Que estoy adelante Agarro el micro Veo el infinito Y suena faltante El Stuart Dice que es un elefante Justo tú eres marfil Y me convierto En traficante Entonces no te pasa padre Porque tengo los versos Y ahora te dejo culpable Quiere el marfil Me saca el diente Lo hace el compadre Pero se quedó pillo Si fui colmillo de sable No es colmillo de sable Porque no es un samurai Yo tomo el micro Como un sable Porque soy un jedi Y no me interesa Lo que diga Este si no me responde Todo el mundo sabe Que esta pista Tiene mi nombre Vale Creo que Teorema Remontó un poco Hacia el final De este round Por lo cual Creo que si Va a ser una réplica Obviamente es una réplica Por la duración del video Pero creo que si Esta bien dada la réplica Aunque si hubiera sido juez Y hubiera tenido que votar Por alguien Si hubiera dado Stuart Pero la réplica La veo muy bien Si la réplica Es lo mas justo Vale Dani votó Teorema Vale Sangre ¿Querés sangre o no? ¿Querés más freestyle o no? Esa mano arriba Yeah Bien Arriba y abajo Arriba y abajo Bien Buenas dos ¿Cómo suena? Tien Tres Dos Uno Soy un conjurador Y nadie puede con mis invocaciones Soy un psíquico Que tiene visiones Me dan réplica No importa Me sobran las municiones Soy un fumigador Pues estoy cazando ratones Estás cazando ratones Yo cazando personas Te dan réplica Porque no le gusta Que estés en la lona Te dan réplica Teo Porque todavía no es tu zona Y te sigo perfiriendo Es un gato con su cola Yo Él no es un gato con su cola Él no entendió lo que salió de mi cerebro Su cadáver Lo meto dentro de mi casa Se esconde en mi pared Porque yo soy un gato negro No sos un gato negro Yo soy la muerte El color nunca predetermina la suerte No me interesa que pueda joderte Soy el plato de cristal Mato después de romperme Yo Tu mata Después de romperte Pero mi cristal creo que no tiene fin Él dice que es valioso Pero se rompe fácil Se parece a un frasco de la dinastía Min De la dinastía Min Está muy viejo Habla de su vidrio Para no llegar lejos Quiso cortarse la vena Y usó un espejo Entonces se la cortó con razón Vio su complejo Yo no veo ni complejo Adentro del martirio Yo no pienso en el suicidio Yo no pienso en hacerme un homicidio Si me quisiera cortar las venas Mis venas cortan el vidrio Tu venas cortan el vidrio A los le interesan Porque le hacen la venganza En este momento Te saco de la hacha Se lo dice a quien tiene una cabeza Que corta las hachas Yo a mi no me interesa Que te caje esa cabeza Yo doy los golpes sorpresa Veo que al Stuart La envidia lo corroe Juele es un poeta Y yo Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe Mara amiga Porque tengo los versos Y ahora te dejo triste Que no tenia nivel Eso dijiste Teo no se subestima Ya lo aprendiste Yo no subestimo A ningun oponente El Stuart de lo argentino Es de los mas fuertes El hace rap real Pa' quien nos represente El rap te dio la vida El rap te da la muerte Y si sigo rapeando Es el rap que me revive Increíble batalla Increíble batalla Ahora entiendo Entiendo por qué los tweets Entiendo por qué la réplica Vale esto para mi es réplica Porque quiero seguir viendo más Si réplica Era obvio Era obvio esta réplica Tremenda batalla Tremenda batalla Vale Tres Dos Uno Tiempo Que sos Edgar Allan Poe Me decís en el free Eso es porque creas poesía Pero no tenés skill Yo te puedo hacer un cuento Y también hacer un film Porque soy Steven Spielberg adentro de Stephen King Ey ese Steven Spielberg adentro de Stephen King Tú eres el rey Arturo Tú eres el rey Arturo y te crees king Hablar de la poesía me parece mal Viniendo yo del país de Pablo Neruda y Gabriela Mistral Gabriela Mistral no me importa si es arrecho De todas maneras yo rapeo con los hechos Soy el rey Arturo pero por despecho Hago todo lo contrario No saco la espada te la meto en el pecho Yo la espada me la metes en el pecho ¿Saben por qué? Él dice esa mierda Me mete la espada en el pecho Él dice esa mierda Porque sabe que tengo un corazón de piedra Un corazón de piedra Yo como Atila Reúno los humos y sumo la rima Te hago mal cuando suelto mi rima Solo una bomba nuclear despierta Godzilla Yo pero yo soy la bomba de Hiroshima Acabo con todo cuando entro con la rima Él rapea con los hechos Me dices te ponerte rapeas con los hechos No tienes los hechos suficientes Los hechos suficientes entonces no te miento Habla de Hiroshima como si tiene talento Una de las máximas tragedias del tiempo Él quita la muerte yo soy luz un nacimiento Él dice que es el nacimiento Y yo como Da Vinci en el renacimiento Y mentiría si te dijera que en medio de la batalla estoy muerto Si no estás muerto Pero sacamelo a vos que me traigan a necros Es verdad entonces lo que te enarro No me importa tu pintor, importa el cuadro Yo soy sagrado como el número 33 Estoy en medio de las nubes, no me ves Este Stuart argentino es fake Yo pensaba que el Stuart argentino era DJ Ahora lo sabes Que el verdadero Stuart también es MC Porque en vos me cago una otra y otra vez Metiste la pata al fondo del lago Ness Al fondo del lago Ness Y le partí la clavícula Escucharon que rima tan ridícula El Stuart real, que rima tan ridícula El único Stuart real es el ratón de las películas Creo que esta si es de Teorema Hasta este momento bien superior formó un poco a Teorema Pero también no tocó esos niveles que en la primera réplica tocó Stuart Y Teorema no bajó, no dejó de apretar Entonces para mí es de Teorema, ¿vale? Bien, 3 Teorema, 2 Stuart Para mí, yo también hubiera dotado Teorema hasta este punto Porque en la réplica anterior era réplica para mí fija Y antes de las réplicas, para mí era réplica o de Stuart, ¿vale? Pero bueno, ya saben que no tengo la mejor opinión, no soy juez Pero tú sí puedes dejarme en la parte de los comentarios Que es lo que te pareció esta batalla La verdad fue una muy, muy buena batalla Sobre todo la primera réplica Fue increíble ese cierre que tuvieron ambos Tremenda batalla, tremenda réplica Ya sabemos que el rey de las réplicas es Stuart Solo que ahora, pues, se extendió a una más Por lo cual perdió su punto Así que fue nada Si el video te gustó, deja tu like Suscríbete, si no estás suscrito Activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subido Recuerda que te dejaré en la parte de la descripción Mis redes sociales, Stuart, Instagram Y mi canal de Twitch para que vayas y me sigas Y también te dejaré otra recomendación por la parte de acá Para que vayas y cheques más videos de mi contenido Y ahora sí, te quedes y te convenzas en esta comunidad Para que seamos cada vez más Yo me despido, no, sin nada Recordarte que te veas en el siguiente video con más Rap ¡Gracias! ¡Gracias!